¡Cruce! 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 ¡Revisame al fondo! ¡Diosers! ¡Revisame al fondo! ¡Revisame al fondo! ¡Revisame al fondo! ¡Diosers! 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 ¿Ese es el ultimo? ¿Ese es el ultimo? ¿Qué? ¿El ultimo? Ah, si Creo que me dejan meterme un poco mas por la guata No me dejan meterme un poco mas por la guata Fuera, salio Ah Abre 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 ¡Aca! 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 Recuerden que los barren y no hay cuidado con las mascaras para los que no estén en una zona segura La señorita que está en el lomo justo enfrente de la mesa le recomiendo que se baje de ahí porque vienen muchas feitas volando que tengan cuidado No sé cuántos minutos van se me desactivó esta cuestión y se me desacocen ¡Aca! ¡Ya! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ya! ¡Aca! 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 ¡Feliz!